¡Hola amigos de Seacoast! La comunidad más grande de inversionistas deportivos. Hoy les traigo mis predicciones para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Real Madrid y Manchester City se la juegan en el Bernabéu este miércoles 4 de mayo. Tras el empate a cero en la isla, el Real Madrid deberá ganar este partido si quiere acceder a la final. Y los blancos estarán pendientes hasta la última hora del estado físico de Ronaldo y Benzema. El partido de la ida en el El Diamante Stadium no sirvió para encarrelar la eliminatoria a favor de ningún club. Aunque el Real Madrid se mostró más activo y tuvo más ocasiones de firmar un gol, el City supo defenderse y aguantar con el resultado inicial hasta el final de este partido. El portero inglés Joe Hart fue una pieza esencial para los de Peregrini con dos grandes paradas en las que exhibió sus grandes dotes de reflejo y rapidez. Un factor clave en el partido de vuelta es la lesión de Ronaldo y Benzema. Ambos llevan arrastrando una semana problemas musculares y en principio, salvo una mejora en la recuperación, no serán de la partida en el Bernabéu. El City deberá ponerse a la baja de David Silva que al igual que Benzema, se retiró lesionado del campo en el encuentro de la semana pasada. Todo queda abierto para el partido de vuelta, aunque el Real Madrid debería ser su efectiva, su superioridad en su estadio y calificarse para esta gran final. Mucho dependerá de si finalmente Ronaldo y Benzema se recuperan, aunque jugadores como Bale y Luka Vázquez han sabido asumir responsabilidades ante las bajas del sector ofensivo. Karim y Cristiano son indispensables y aportan siempre una calidad diferencial a los madridistas. Zidane parece no confiar demasiado en Benz o Bisco, por lo que el Madrid no cuenta con grandes recursos alternativos si el partido lo precisa. Los pronósticos deportivos son favorables para el Real Madrid en las cajas de apuestas deportivas, ya que su pase a la final se paga a 1.44 por unidad apostada y el pase de City a 2.80. El Manchester City debe conceder menos ocasiones en la ida si quiere tener opciones de derrotar a los españoles. En el ataque, los ingleses encontrarán soluciones en las botas de Agüero, Debrunos y Estrón. Son muy peligrosos al contraataque por su velocidad y su técnica. Los de Peregrini se acogen a poder anotar al menos un gol, lo que obliga al Real Madrid a ganar el encuentro para viajar a la final de Milán. Y mi pronóstico deportivo es 1-0 a favor del Real Madrid, lo que le daría el pase a la final a este equipo merengue. Y hasta aquí las tendencias de este gran partido de Champions. Recuerda suscribirte a mi canal para recibir las mejores predicciones deportivas de la red y únete a Seacoast, que es la comunidad más grande de inversionistas deportivos y comienza a ganar con las mejores predicciones deportivas en tus deportes favoritos. ¡Suscríbete al canal!